Este jueves 9 de agosto, el Jurado Nacional de Elecciones inicia con las firmas del Pacto Ético Electoral. Y las regiones que serán las primeras en llevar a cabo este acuerdo serán Arequipa, Huancabelica, Moquegua y Ucayal. Es importante no solamente para las mismas organizaciones políticas, sino también para la ciudadanía. En realidad este pacto ético, si bien es suscrito por las organizaciones políticas, lo que busca también es un compromiso para el ciudadano. Según la información de la Dirección de Educación e Información Cívica Ciudadana, Tumbes, Junín y Lima Provincia, son las siguientes localidades que suscribirán este acuerdo durante el viernes 10. Del mismo modo, las regiones restantes harán lo propio de acuerdo al cronograma que concluye el viernes 17 de este mes. Mónica Mauricio, coordinadora del programa Voto Informado, manifestó a JNE Noticias que los coordinadores de acciones educativas del Jurado Nacional de Elecciones tienen un trabajo fundamental que consiste en convocar a las organizaciones políticas a este pacto. Con ellos básicamente se trabajan varios puntos, como por ejemplo, cuáles son los compromisos de los que van a finalmente suscribir, por un lado, y de otro lado, por ejemplo, la fecha, el lugar, el día en el que se va a llevar a cabo esta. La funcionaria del Jurado Nacional de Elecciones concluyó recalcando que este documento firmado entre agrupaciones coadyuva a que los ciudadanos conozcan las motivaciones que tienen, estas para el proceso electoral.